novena en honor a santa teresita del niño jesús oración para todos los días santa teresita vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores la cruz de la vida que me pesa es mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos pequeña flor de jesús envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud para que puedas subir al calvario de la vida embriagado en sus perfumes mándame una sonrisa de tus labios de cielo y una mirada de tus hermosos ojos que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra dios mío por intercesión de santa teresita del niño jesús dame fuerzas para cumplir exactamente con mi deber y concédeme la gracia que en esta novena te pido amén día octavo o santa teresita del niño jesús por la paciencia admirable con que supiste disimular y sufrir las enfermedades que en la cruz te pusieron o que pueda yo también santita mía llevar sino con alegría a lo menos en conformidad con la voluntad de dios los achaques y miserias de este cuerpo de barro para que un día resulte embellecido en la gloria amén se hace la petición dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final para todos los días gloriosa santa espero confiadamente me alcanzas de dios la gracia especial que en esta novena te pido yo en cambio prometo imitar con todas mis fuerzas tus heroicos ejemplos y apropiarme de las páginas de tu vida encantadora para que tenga la dicha de gozar en dios en tu compañía en la patria de los santos en tanto quiero como tú deshojar en la tierra las flores de mis caricias a los pies del amor de los amores en la patria de los amores en la patria de los amores